Y esto, bueno, todo esto es para hacer este fin de semana, pero el 26 de septiembre, yo sé que falta mucho, pero podemos ir agendando jueves 26 de septiembre, se estrena la película El Joker, con la producción y dirección de Luis Ortega, con Úrsula Corberó y Nahuel Pérez Vizcair. Pero esta película, que te digo que se estrena el 26 de septiembre, se estrenó ya en el Festival de Venecia, se estrenó ayer por la tarde, el festival hizo su apertura el día miércoles y el jueves se presentó esta película, ayer también dieron una conferencia de prensa, Úrsula Corberó, ahí estamos viendo parte del tráiler de Úrsula Corberó bailando, muy divertido. Dice que no es una película más en su historia, que sin dudas esta película la atravesó también a nivel personal, que tuvo que hacer mucha introspección para poder hacer su personaje. El personaje cuenta la historia de dos jockeyes, de Úrsula, el personaje de Úrsula y su marido Nahuel Pérez Vizcair. Son dos jockeyes que de golpe ella está esperando un bebé, tiene que decidir si es madre o continúa con su carrera. Mientras se ve en ese dilema, su marido desaparece en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber misterio, tiene todo, está también Daniel Fanego, Roberto Carnaghi, así que hay un elencaso, ya se presentó en Venecia y ahora está en la cuenta regresiva para que la podamos ver acá en la Argentina. Más tarde también se va a estrenar en plataformas. Y antes ya te decía...